Tu me dijiste que me querías No se puede no, no se puede no, comprar ni engañar a mi corazón, comprarte fechas para el montón Si me quieres pruébamelo, 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 si me quieres pruébamelo Tu te pensaste que yo caería como una tonta, inocente y suicida Y ni con flores, ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son caritas No se puede no, no se puede no, comprar ni engañar a mi corazón Comprarte fechas para el montón, si me quieres pruébamelo, pruébamelo, pruébamelo Si me quieres pruébamelo Pero pruébamelo bien, porque yo soy diferente, porque soy original Yo soy de las que la mueven, de las que nada detienen, la que saben llegar Pero pruébamelo bien, porque yo soy diferente, porque soy original Yo soy de las que la mueven, de las que nada detienen, la que saben llegar No se puede no, no se puede no Comprarte fechas para el montón, si me quieres pruébamelo No se puede no, no se puede no Comprarte fechas para el montón, si me quieres pruébamelo, pruébamelo, pruébamelo Si me quieres pruébamelo Comprarte fechas para el montón, si me quieres pruébamelo No se puede no, no se puede no